Es un personaje de videojuego de una divertida aplicación de teléfonos en la que tendremos que cuidar de un perro con el que podremos mantener conversaciones y nos enseñará divertidos experimentos. Pero últimamente en todas las redes están circulando videos sobre la posible existencia de este carismático personaje. ¿Crees que existe en la vida real? Es por eso que hoy veremos 5 Talkinven captados en cámara en la vida real. 1. Un youtuber del canal de Aldo's World TV pudo captar algo muy curioso y tenebroso. Según afirma, él se encontraba en casa después de haber salido a la calle para grabar contenido para su canal. Al llegar a casa muy cansado y hambriento, lo primero que hizo fue bañarse y después de eso se fue a la cocina para prepararse algo de cenar. Lo que no imaginaba es que no había alimentos ni en la nevera ni tampoco en la alacena y lo que se le ocurrió fue llamar para que le trajeran una pizza. Después de unos cuantos minutos de espera, llegó su pedido y se dispuso a disfrutarlo. Luego de cenar se puso a revisar algunos correos y editar el contenido que había grabado. Al cabo de unas horas, luego de terminar la editar y subir los videos que hizo, se fue al sofá de su casa para jugar un rato con su teléfono. Pero de casualidad encontró la famosa aplicación de Talkinmen y empezó a jugarla. Encendió también otro teléfono porque se le ocurrió la idea de transmitir lo que jugaba a sus seguidores. Él estaba muy entretenido con la aplicación, pero como podemos apreciar las imágenes, el famoso Talkinmen se manifiesta y aparece sorprendentemente detrás de una puerta. ¿Crees que ese tipo de seres existen en la vida real? Número 2 Había ciertos rumores sobre la presencia de cosas espirituales y algo siniestro en un edificio abandonado. Esta historia era muy popular. Unos turistas que recién habían llegado a la ciudad comenzaron a escuchar todo sobre lo que se decía del famoso edificio. Cuando escucharon no lo tomaron en serio porque pensaron que tal vez todo sería falso para que muchos turistas visiten dicha ciudad. Así que se hospedaron muy cerca de ese lugar, comenzaron a desempacar sus cosas y a relajarse un rato mirando televisión, bañándose en la piscina y también practicaron en una mesa de ping pong. Los días iban pasando, así que al llegar su último día de estadía, para calmar su curiosidad, se fueron a investigar el famoso edificio. Tomaron un automóvil que les dejaría cerca. Al llegar, procedieron a ingresar. Uno de ellos decidió grabar todo con su teléfono. Al entrar, lo que llamó su atención fue que las luces estaban encendidas. La señal de teléfono ahí era muy débil porque pudieron notar que el teléfono comenzaba a fallar. Caminando y explorando no encontraron nada en particular, cuando sorprendentemente escuchan un sonido a lo lejos de donde ellos se encontraban. Así que deciden ir inmediatamente y al llegar, no imaginaron que grabarían al famoso tal Kim Ben en la vida real. Ellos muy asustados de lo que estaban viendo, salieron corriendo de ese lugar. Número 3 Era un sábado en la tarde cuando un sujeto sacó su automóvil para irse a divertir. Transitando por la autopista se le ocurrió la idea de llevar su automóvil a un servicio de lavados de auto y también hacerle el mantenimiento para que no tenga ningún percance. No quería esperar, así que fue a una tienda para comprar algo de comida. Así que compró algunas botanas y unas bebidas como refrescos y energizantes. Se asentó por un parque muy cerca de ahí, así que disfrutando de sus alimentos que había comprado, logró escuchar de casualidad a un par de jovencitos que decían que había un lugar que estaba abandonado y que aparecían cosas paranormales. Al escuchar, eso aumentó su curiosidad de ver con sus propios ojos si era cierto o no. Entonces se fue a recoger su automóvil para ir hasta ese lugar. Al llegar, se estacionó y sacó su dron para tener una mejor vista. Poniendo en marcha el dron y mirando el lugar no parecía muy abandonado, ya que pudo notar algunos automóviles estacionados. Él siguió buscando algo que llamara su atención. Al transcurrir el tiempo y viéndose un poco decepcionado, que no había logrado captar nada, decidió irse. Cuando para su sorpresa el dron que manipulaba, pudo captar al famoso tal Kim Ben. Al ver esto y grabarlo, decidió subirlo a internet, causando un gran alboroto entre las personas. 4. Las cámaras de seguridad de un lujoso hotel lograron grabar algo difícil de creer. Esto sucedió en uno de los famosos hoteles de Japón. Era muy popular, ya que la comida y su servicio era excelente. Tenía un lujoso gimnasio, piscina y muchas cosas excéntricas. El personal que contaba también era de primera. Tenía buenos camareros y botones. Contaban con un grandioso sistema de seguridad, es decir, era lo mejor de lo mejor. Así, llegó el día de mantenimiento. Tenía que cambiar muchas cosas, como el servicio eléctrico y actualizar el sistema de las cámaras. El personal que llegó a hacer dicho trabajo era muy eficiente. Primero hicieron la limpieza en la piscina y también limpiaron el jardín. Pero uno de ellos decidió ir a ver el sistema de seguridad para ver qué es lo que tenía que arreglar. Revisando piso por piso de cada parte del edificio para ver la resolución de la cámara. Llega hasta un piso muy particular. Al observar por las cámaras que no había nada, las luces comienzan a fallar y el sistema de cámaras también. Y sorpresivamente, pudo ver a tal Kim Ben. Causando su gran asombro sobre este tipo de personaje. ¿Crees que tal Kim Ben existe entre nosotros? Número 5 Un tipo se encontraba en su casa. Lo habían despedido de su empleo. Así que se la pasaba todo el día, aburrido sin hacer nada. Él vivía en un departamento, pero debía pagar renta. Todas las noches solo se pasaba merodeando los vacíos para distraerse. Era muy curioso, por eso le gustaba grabar todo con su teléfono para compartirlo con sus amigos y pasar un momento agradable. Pero cierta noche, sus amigos decidieron visitarlo para ver cómo se encontraba en su situación económica y si podían hacer algo para ayudarlo. Uno de ellos le menciona que debería rentar otro lugar más pequeño para vivir hasta que consiga un buen trabajo. Y así, al pasar las horas conversando, entonces llegó la hora de irse. Sus amigos se despidieron de él, así que él decidió irse a dormir. Cuando repentinamente escuchó un sonido, él se dirige a la puerta y abre pero al percatarse de no ver nada, entra de nuevo. Comienza a escuchar el sonido de su puerta de nuevo. Asustado pensando que se trataría de un ladrón, decide esconderse bajo los sillones. Así que sacó su teléfono y lo que grabó fue ni más ni menos a Talking Ben, abriendo su puerta y dirigiéndose hacia él. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Talking Ben existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!